uuuh gordo que te estuvo no retes eso uuuh uuuh dile que se muerte bien que estas chiquita me pareces esas palabras dice que te muerte bien que estas chiquita rauu rauu no no es tan buena la palabra no igual no estas cosas porque yo grito como gritar peor crees que grite? a ver como Mike Wazowski cuando se coge el micrófono la puta madre uuuh 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 uuuh